a sus amigos y provocó la muerte de un padre y de un hijo. En este caso sí se sabe que había ingerido alcohol. En este caso se sabe, sí, que había ingerido alcohol. Más de lo permitido, por supuesto, que recordamos que es 0.5, bueno, tema del cual vamos a hablar ahora también, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto llegar a la ley de alcohol cero? Vamos a hablar de esto con Carla Ricciotti, nuestra compañera, que está allí en General Paz, junto a Gustavo Brambati, de Seguridad Vial Sesbi. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Elio, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, hablaban ustedes de la imprudencia que termina en víctimas fatales todos los fines de semana prácticamente, sin contabilizar, obviamente, los accidentes viales que ocurren durante la semana. Los fines de semana son fatales porque la gente sale, se alcoholiza, y no solamente tienen la irresponsabilidad de poner en riesgo su vida, sino obviamente la de terceros, como fue en estos dos casos trascendentes que ocurrieron este domingo por la madrugada. Gustavo, él es gerente de seguridad vial, es especialista en este tipo de casos. Gustavo, ¿qué nos puede decir acerca de cómo estamos manejando los argentinos? ¿Cómo no respetamos las leyes viales o las normas básicas para por lo menos no salir a manejar alcoholizado o drogado? Sí, a veces uno se da cuenta que no es simplemente el desconocimiento, sino que se suman otros factores, el tema del alcohol, el tema de conductas individuales que toma la gente en el tránsito y que realmente complica la vida de gente inocente, como pasó en este caso, y eso es algo que nos preocupa. Y también la problemática del alcohol, que es una problemática que se da con más frecuencia en determinadas horas, en determinados momentos, digamos, del fin de semana, y que obviamente que entendemos que tiene que haber realmente controles, digamos, estrictos. O sea, la gente tiene que sentir de alguna manera que puede ser controlada para que el efecto que se pueda generar por esto, o sea, no se termine pagando las consecuencias que estamos pagando hoy por hoy. Eleonora, Gabriel, lo se está escuchando. Muy bien, Gustavo, ¿cómo te va? Muchas gracias por este tiempo. Reciente, escuchaba atentamente, vos decías que los controles tienen que ser más estrictos. La pregunta es, ¿es por ahí el camino? ¿Tienen que ser los controles más estrictos? ¿O tenemos que trabajar directamente por una ley de alcohol cero para que no exista ningún tipo de especulación a la hora de manejar y tomando alcohol? Mirá, desde CESBI entendemos que son las dos cosas. O sea, por un lado, el tema del control en el sentido de que la gente entienda que no es solamente para detectar al conductor que está en riesgo, sino que también genera un efecto disuasivo sobre el resto de los conductores que es muy beneficioso. O sea, la gente tiende a cuidarse más. Y por otro lado, esto que vos decías, ¿no? El alcohol cero ayudaría a que, de alguna manera, la gente sepa que no tiene que tomar. O sea, genera como una norma muy básica, muy fácil de entender, que hoy por hoy con el 0,5 no nos está pasando, ¿no? El 0,5 da para la especulación, da para decir, bueno, puedo tomar algo y no llego al 0,5 cuando sabemos desde CESBI, por experiencias que hemos hecho, que depende de la persona, depende de distintas condiciones físicas, que pueden hacer que una determinada medida de alcohol para una persona signifique menos del 0,5 y para la otra signifique mucho más del 0,5. Gustavo, pero con una ley de alcohol cero, como vos decías, ¿se necesitarían mucho más controles? Porque si está la ley pero no hay controles, sería lo mismo. Mirá, a ver, sí, pero la gente de alguna manera, o sea, desde, digamos, desde la difusión, digamos, de esta acción, de que la gente deje de tomar alcohol, sería como una norma más clara, ¿viste?, que lo que está pasando hoy por hoy. Sí, obviamente los controles tienen que existir, eso está claro. O sea, la gente, pero hoy me da la sensación de que muchos especulan con este tema. De hecho, el accidente que ocurrió en Renato Mojía, estamos hablando de una alcoholemia de 0,6, muy cerca del 0,5. Y desde CESBI entendemos, porque lo hemos hecho, porque hemos experimentado con gente que consumió, le invitábamos a tomar alcohol y a hacerles pruebas de precisión y le medíamos su tiempo de reacción, que es un límite absolutamente social, pero no tiene nada que ver con el efecto del alcohol a la conducción. O sea, el 0,5 no está vinculado, digamos, a que no genera un efecto negativo a la conducción. Genera un efecto muy negativo, el 0,5, y muy perjudicial. O sea, la gente pierde precisión y aumenta sus tiempos de reacción. Y esto creo que, de alguna manera, con una norma que exija que la gente, o sea, que la gente sepa que no puede tomar ningún tipo de alcohol, se podía aplicar esto del conductor designado con mucha más facilidad. Sí, o sea, y otras acciones que, de alguna manera, la gente entendería como una norma clara y fácil de cumplir. Aparte, es como vos decías hace un ratito, Gustavo, el 0,5, o sea, la cantidad de alcohol ingerido en un cuerpo, o según la fisionomía de un cuerpo u otro, puede significar en algún lado 0,8 y en otro lado por debajo del 0,5. Y cuántas veces en una mesa, en una charla con amigos hemos escuchado, no, con dos copas de vino podés, o un vaso de cerveza podés. Por ahí, un cuerpo puede y otro no. Y todo esto se evitaría. Y otro no, exactamente. Exacto, y hay gente que, por ejemplo, que le impacta mucho más, y estás hablando de valores por debajo del 0,5, y eso también lo hemos visto en estas experiencias. O sea, la verdad que es, o sea, vale la pena que la gente vea, de alguna manera, lo que significa esto para darse cuenta un poco del efecto que genera el alcohol en la conducción. Que no tiene nada que ver con decir que no se consuma alcohol, simplemente que no se mezcle alcohol con la conducción, que eso es lo verdaderamente peligroso. Gustavo, en alguna ciudad del país ya hay normas para conducir con cero alcohol, ¿no? Sí, a ver, Córdoba lo está llevando con mucho protagonismo, el tema del alcohol cero. Y, perdón, ¿en Córdoba disminuyó con el alcohol cero las muertes en accidentes de tránsito? Sí, a ver, o sea, disminuyeron los casos así aberrantes de gente conduciendo alcoholizado. O sea, la gente sabe que no puede especular, digamos, con esto. Y entonces no se ven más casos así, o sea, por lo menos no se ven como se veía antiguamente, donde, digamos, se veía más casos así de gente alcoholizada como los que vimos ahora en la noche. O sea, no se ven más casos de ese estilo. Gustavo, el castigo, digo, la multa, ¿cuánto ayuda para prevenir que la gente no vaya a altas velocidades? Por ejemplo, cuando uno ve un accidente como este, como el que provocó, por ejemplo, Zárate o el chico en Ramos Mejía, uno piensa, seguramente, si miramos la patente de ese vehículo, tendrá en otras oportunidades exceso de velocidad. No creo que sea la primera vez que exceden la velocidad. Mirá, a ver, las multas ayudan, obviamente que ayudan, ¿no? O sea, en el sentido de que a la gente le duele el bolsillo y obviamente que tiende a alinearse más, por lo menos, con cuestiones de velocidad. O sea, tiene un impacto importante sobre esto. Pero bueno, también hay que entender, o sea, a veces la gente desconoce que las cuestiones de alcoholemia, y sobre todo cuando se superan los límites legales, ya puede ser catalogado como homicidio simple. O sea, puede ser que una persona vaya presa simplemente por protagonizar un accidente grave donde se detecten valores de alcoholemia. Y esto cambió en el 2015. O sea que el Código Penal se modificó para poder llevar casos, digamos, de alcoholemia grave a una cuestión de dolor eventual o homicidio simple. Entonces, esto yo creo que también la gente tiene que tomar conciencia de esto, de que a veces los riesgos de conducir alcoholizado pueden llevarlos a situaciones bastante extremas y que uno tendría que tratar de evitar. Entonces, Gustavo, estos dos casos que ocurrieron el fin de semana, si la justicia confirma que estaban alcoholizados, tanto Zárate como el otro joven que protagonizó el hecho de Ramos Mejía, podrían estar acusados de homicidio simple. Exactamente, podrían estar acusados de homicidio simple. Y esto creo que a veces la gente no lo termina de entender porque es algo nuevo si se quiere, porque los procesos empiezan a verse ahora. Y entonces es importante también que lo sepa, que los riesgos que se están asumiendo de ir alcoholizados en la ruta son bastante serios de protagonizar un accidente grave. Gustavo, para ir cerrando, ¿cuán importante sería que tengamos obligatoriamente educación vial en las escuelas? Mirá, sí, creo que es una... O sea, lamentablemente, hoy por hoy no está como una materia dentro del... Por lo menos como una materia transversal dentro de la educación, ¿no? Es algo que nos preocupa porque es un poco la inversión que hacemos a futuro en cuestiones de seguridad vial. Pero sí lo vemos como algo trascendente. Obviamente no va a resolver eso el ahora, ¿sí? Pero sí vamos a poder pensar de alguna manera de que la gente entienda esto con más naturalidad, ¿no? Como pasa a lo mejor con el tema del cigarrillo, como pasa con el tema del cinturón de seguridad, por hablar de cuestiones que hacen al uso de cuestiones de seguridad vial. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Carla, a vos también. Gracias, Chicho. La seguimos en un ratito. Y de aquí me voy al encuentro de Emilio Basavilbas, o titular del ANSES, porque 140.000 jubilados perderían el beneficio de la reparación histórica. Bienvenido, Emilio. Muchas gracias.